Un macabro suceso estremece a una comunidad rural de Nicaragua, aparentemente alentado por una supuesta revelación divina y con la excusa de purificar su alma, un pastor evangélico y sus seguidores lanzaron a una joven a una hoguera. Rosana Vega tiene esta historia. En ese ataúd va el cuerpo de Vilma Trujillo, la mujer de 25 años quien no logró sobrevivir a las quemaduras sufridas en todo su cuerpo, al ser lanzada a una hoguera por un pastor evangélico junto a otros fanáticos religiosos para, según él, sacarle los demonios. Es que Dios dijo que iba a sacar ese espíritu malo de ella y que pusiéramos un jueguito allí porque iba a ser impulsado. Según testigos, la mujer se encontraba desnuda y atada, mientras los cinco acusados de asesinato insisten que fue ella quien se lanzó a la hoguera. El delito tipificado como asesinato. La mujer era madre de dos niños y su esposo asegura que no padecía de ninguna enfermedad mental. Reconoce que su esposa fue sometida por el pastor a ayuno y oración por seis días. Nosotros decidimos apoyar a la iglesia y qué va a hacer, mejor dicho, era el mero diablo el que estaba allí. La crueldad del hecho evidencia la misoginia para estas activistas. Es un feminicidio por el nivel de la hazaña, verdad, y del odio. Allí hubo un acto de violencia, hubo tortura. En el 2016, 49 mujeres han sido asesinadas y nueve en lo que va de este año. Un hecho que ha conmovido a todo un país cuando desde el 2012 más de 300 mujeres han sido asesinadas. La víctima pertenecía a la iglesia Asambleas de Dios, una denominación evangélica cuyos líderes condenaron el hecho que ha conmovido a toda la sociedad nicaragüense. No se puede jugar con la persona humana, verdad, no es un objeto. En Managua, Nicaragua, Roxana Vega, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las razones.